Vamos a empezar a picarnos nosotros también desde este lado y voy a localizar al médico ucraniano. De todas formas, tenéis que salir cuanto antes. Me han descubierto a Andrés. No sé cuánto tiempo va a tardar la policía en aparecer por aquí. Así como la vida nos enseña que siete personas que pueden lograr grandes cosas, también nos muestra que somos seres humanos y este pequeño detallito nos hace imperfectos, seres vulnerables y víctimas de nuestros propios deseos. Y la historia de Sergio Marquina, alias el profesor, es un claro ejemplo de esto. El día de hoy veremos cómo una pequeña historia de amor pudo poner en peligro un plan perfectamente calculado con muchos años de antelación, así como también de analizar esta historia desde el punto de vista del profesor. Y es por eso que es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Y si aún no has visto la primera parte de este video, te lo voy a dejar por aquí arriba, para que no estés perdido y puedas disfrutar de cada detalle. Así que sin más dilación, vamos a la acción. Después de que Sergio se quedara militando en las palabras que Raquel le dijo a Ángel sobre él, recibe repentinamente una llamada de Berlín, el cual le confiesa que ha dado la orden a Dembred de ejecutar a un rehén, incumpliendo de esta manera con la primera regla del atraco que era cero víctimas. El profesor se altera casi sin saber qué hacer. Pregunta por el nombre de Ren y se trata de Mónica Gastanvide. El profesor, angustiado por la noticia, golpea la bocina del teléfono contra la mesa. Berlín le pregunta que si lo va a castigar. Le dice que debe hacerlo, pues si no lo hace no será un capitán que pueda llevar el timón. Berlín también le dice que mientras nadie se entere, el plan puede continuar como antes. Pero el profesor le dice que la policía pedirá pruebas de vida en menos de 48 horas y cuelga. Escuchando a la policía, ve como ellos logran dar con el paradero de un coche que Tokio y Ryu usaron mucho antes para investigar la fábrica. Este coche se supone que debería estar hecho chatarra, pero al mirar la foto que tiene se da cuenta que el color no es el mismo. Así que llama a Helsinki para que este le diga la verdad. Helsinki le confiesa que dejó el coche en una chatarrera y usó los mil euros que él había dado para enviárselos a su familia. El profesor le pregunta que si por lo menos limpió las huellas, pero él ni siquiera sabe qué es eso. Así que no le queda más que salir corriendo hacia esa tarrera a limpiar las huellas de ese coche. Pero justo en ese momento recibe la llamada de la policía. La inspectora le pide que libere a ocho rehenes. Él le pregunta que por qué debería hacer eso. Ella le dice que si no lo hace, la revelará en el puesto y tendrá que negociar con otra persona. Así que le da una hora para pensarlo. Tiempo suficiente como para que él llegue a la chatarrera. Pero al llegar es descubierto por un trabajador y se esconde en uno de los coches. El trabajador se da cuenta y levanta el coche con maquinaria. Y en medio de todo eso recibe una llamada de Raquel. ¿Quién lo llama para invitarlo a cenar? Pues quiere conocerlo un poco más. Él como puede le dice que sí, mientras el carro se zarandea. Cuando por fin logra salir del carro, está el trabajador con un perro frente a él. Intenta darle dinero, pero éste prefiere soltar al perro para que lo persiga. Así que no le queda más que huir de la chatarrera. Vuelve de nuevo al hangar y escuchando a la policía, también se entera de que el carro recibe una multa. Así que es solo cuestión de tiempo para que den con su paradero. Recibe la llamada de la inspectora, la cual le pide una respuesta. Él le dice que sí y le da el nombre a los jóvenes que van a salir. Pero ella quiere que incluya a Alison Parker. Él le dice que no se lo puede dar debido a su importancia. Y la pone a elegir entre que salga ella o los otros rehenes. Al final, ella decide que salga Alison. Pero él le dice que no esperaba esa respuesta y debido a esto, le pide una hora para pensarlo. Y si no la llama, igual sabrá su respuesta. Al darse cuenta del peligro que representa el coche, va de nuevo a la chatarrera. Esta vez sí logra dar con el carro. Limpia todas las huellas con alcohol y amoníaco. Y deja un botón de la chaqueta de Berlín para que la policía lo encuentre. En eso llegan las patrullas y él se esconde. Allí llega nada más y nada menos que la propia inspectora. El profesor rápidamente se desviste. Sillena de alcohol y se ensucia para parecer un indigente. También se rompe en la nariz. Sale junto a un perro que había encontrado. Y un policía se acerca hasta él. Pero ésta al estar en tan mal estado y reinarse encima, el policía lo deja ir. Justo en ese momento, Raquel junto con Ángel se da cuenta de que el carro tenía un fuerte olor de amoníaco. Ella deduce que el hombre que vio alejarse era el profesor. Pero cuando ella intenta llegar hasta él, éste ya se había fugado. El profesor también había filtrado la conversación que tuvo con Raquel sobre los rehenes. De manera que la policía volvió a quedar mal ante la opinión pública. Pero aunque logró corregir la falla del coche, dejó otro cabo suelto. Que era el trabajador de la chatarrera. Aquí hago una pequeña pausa para pedirte que porfa te suscribas. El botón lo tienes abajo de este video. Está en rojo y dice suscribirse. Gracias. Sigue escuchando a la policía, lo cual le han dado con la identidad del hermano de Sergio. Gracias a que él le dejó ese botón. Así que revelan los datos de Andrés, pero con calumnia sobre su pasado para mejorar su opinión ante el público. También se entera de que el trabajador ruso le informó a la policía que le había llegado una hora antes. Y lo iban a usar para hacer un retrato robot. Aparte de esto, por medio de un antiguo compañero de selda de Andrés, descubren que este está muriendo. Y que usa un medicamento llamado Retroxil. Por lo cual la inspectora le solicita en el que investigue en las zonas cercanas a ver si alguien compró este medicamento. El profesor consciente de la amenaza del retrato robot, investiga los datos y familiares del trabajador ruso de la chatarrera. Consigue colarse dentro de una patrulla y usando así su radio, puede enviar una amenaza en ruso. Logrando de esta manera que él borre el retrato robot. Al llegar al hangar, llama a Berlín y le dice que colocó el botón en el coche como forma de castigo. Berlín le dice que Mónica sí está viva, por lo cual el castigo fue injusto. Pero el profesor deduce que si ella está viva no es precisamente gracias a Berlín. Pero la buena noticia es que gracias a esto, pueden activar el plan Valencia. El cual consiste en generar ruidos con disparos para que la policía pida pruebas de vida y de esta manera ganar más tiempo. Señores, queda activado el plan Valencia. Ahora. Así que tal cual estaba planeado, recibe la llamada de la inspectora. Ella no solo quiere saber lo que está pasando, sino que también está molesta porque filtró sus conversaciones a la prensa. Pero él les responde de una forma muy jocosa. Es usted una mujer inteligente. Hemos llevado toda esta negociación con mutuo respeto, tanto en lo profesional como en lo personal. Incluso me atrevería a decir que hasta con cierto afecto. Así que sin ni disculpas la voy a colgar y vamos a volver a empezar. Ella se calma y llama de nuevo y esta vez trata de ser amable con él. Y le pregunta por los disparos y él le dice que simplemente estaban probando unas armas. Ella le preocupa que los rehenes estén bien. Y le pide una prueba de vida de cada rehen. Y él hace querido le manda unas pruebas de vida de tan baja calidad que la policía sospeche que fueron montadas. Mientras se encuentra haciendo ejercicio recibe una llamada en su número personal. Es Raquel quien quería preguntar si ha elegido un lugar para poder ir a cenar esa noche. Pero él le dice para quedar en el mismo lugar de siempre. Así que quedan en encontrarse a las 9 de la noche. Luego de eso escucha la conversación de Ángel con la inspectora. Ellos ya sospechan que puede existir alguien infiltrado dentro de la policía. Pero Ángel Porceros le dice que en realidad el infiltrado puede ser cualquiera. Incluso el amigo que conoció en la cafetería. Refiriéndose a Salvador que fue el nombre que él les dio. Aparte también le dice que sabe la ubicación de la compra del medicamento Retroxil. Ella le pide que vea si puede conseguir algún registro de la farmacia. Aquí ya pueden ocurrir 3 cosas que pueden ser perjudiciales para el plan de Sergio. Número 1. La policía en esos registros puede encontrar información referente a Andrés o incluso a Sergio. Porque no queda claro si fue Andrés el que consiguió estos medicamentos. O Sergio quien se los compró a Andrés. Número 2. Los cielos de Ángel pueden hacer que éste se encapeche con él. Y empiece a indagar más de lo que debe indagar. Y número 3. Está teniendo muchos sentimientos por Akel. Y no se está dando cuenta. Y esto puede hacer que pierde el norte. Recibe la llamada de la inspectora. Diciéndole que ha manipulado las pruebas. Y que la única forma de que no entre un tanque blindado. Es que ella misma se asegura de que los rehenes están bien. Él le dice que sí y cuelga la llamada. Así que ella entra. Colando un mensaje secreto para Ryo. Y dando se cuenta que se trata de una maniobra de distracción. Mientras tanto el profesor entra en la cafetería topándose con Ángel. Éste le saca conversación de manera que le cuenta que trabaja por su cuenta haciendo sidra ecológica cerca de allí. Al volver al hangar se da cuenta de que Alessian Parker se escondió en una caja de seguridad para que falle la prueba de vida. Pero justo en ese mismo instante también llega al hangar el subinpector Ángel Rubio. Ángel le insiste en entrar. Y mientras que el profesor no se da cuenta se embolsilla una cucharilla. También se pone a recorrer el lugar un poco sospechoso. Pero recibe una llamada urgente por lo cual debe irse. Pero justo antes de retirarse el profesor recibe una llamada de la fábrica. Por suerte Ángel se va. Y en ese momento atiende la llamada y le da la ubicación de Alessian Parker. Segunda planta. Despacho 17 dentro de la caja fuerte. Ya sabiendo que Ángel puede ser una amenaza se dispone a ir a atracar el lugar donde Ángel va a buscar el registro de los medicamentos. Sabiendo que al hacerlo Raquel desconfiaría de Ángel. Pero al mismo tiempo ya no podría escuchar las conversaciones de la policía. También Raquel había entrado en contacto con Ryo para hacer que se entregara. Pero el profesor los había preparado para esto. Realiza una llamada de control para verificar que todo esté bien. Y planifica la siguiente llamada en 6 horas. También escucha Ángel diciéndole a Raquel que sospecha de él. Y le dice que tiene todo tapado con lonas. Luego recibe la llamada de Raquel quien está esperándolo en el café. Después de hablar un rato ella lo amenaza y le dice que lo lleva al taller. Pero el profesor ya se había adelantado a las circunstancias. Y había remodelado un local para servir de cuartada perfecta. Así que cuando ella verifica que tiene allí no consigue nada. De esta manera ella deja de dudar de él. Y apenada le dice que todo fue un error y lo besa. Y obviamente. ¿Pues eso lo que tenía que pasar ante una situación? Como esta. Es un crack. Pero la verdadera realidad. Es que mientras él estaba pasando tiempo de calidad con Raquel. Algunos reines se estaban fugando. Y convenientemente Ángel. También había sufrido un accidente de tránsito. Justo en el momento que se entera de su verdadera identidad. Soy un hombre con suerte. Así que al llegar al hangar. Se da cuenta de que se están fugando. Pero ella es demasiado tarde para hacer algo. Y la policía también intenta entrar. Pero gracias a Tokio. La banda logra cubrir una abertura antes de que entren. Cuando logra establecer comunicación. Denver le reclama por no avisar a tiempo. También se entera de que Oslo lo han herido de gravedad. Sin embargo. El profesor ya había calculado. Que hacer en caso de que algo así llegara a pasar. Así que ejecutan el plan de intentar comprar a los rehenes. Para hacer que el resto que quede fuera más dosis. Aún así quedan todavía malas noticias. Pues en el hangar pensando que hacer. Recibe una llamada en su número personal. Se trata de la madre de Raquel. Y le da una nota de voz de su inspector Ángel. Y en esa nota. Él queda totalmente expuesto. Así que por primera vez. Le toca tomar una decisión. Que estaba en contra de todos sus principios. Matar a un inocente. Mientras está en shock. Por lo que tiene que hacer. Recibe una llamada de Raquel. Que necesita que la busque. Pero él simplemente le dice. Que tiene un compromiso. Y va a la casa de Raquel. Para encontrar a su madre. Pero aunque éste intente envenenarla. Se arrepiente en último momento. Pero por suerte. Ésta sufre de pérdida de memoria a corto plazo. Haciendo que él solo tenga que borrar la nota de voz. Sin más consecuencias. Soy un hombre con suerte. En eso llega Raquel. Y le hace como que le están dando una sorpresa. Pero en medio de la conversación. Ella deduce que cerca de esa farmacia. Debe estar el lugar donde se planeó todo el atraco. Él aunque se da cuenta. Parece no tomarle mucha importancia. Pues comienza a mezclar sentimientos. En eso ella recibe una llamada. Es Suárez quien le confirma. Que dieron con la finca que ella describió. Pero al ella no sentirse muy bien. Le pide a él que la lleve. Así que le toca llevar a Raquel. Al mismo lugar donde planificó todo el golpe. Pero él ya tiene esto calculado. Por lo cual dejó pistas a propósito. Para que la policía pueda entretenerse. Y ganar tiempo para imprimir más billetes. Así que intenta despedirse de Raquel. Pero ella insiste que un compañero lo lleve. Él sabe que debe apurarse. Para contactar a la banda. Pues si no entra en contacto. En al menos 6 horas más. Pensarán que está detenido. Pues tendría 24 horas completas. Sin comunicación con ellos. Y esto podría hacer que reine el caos. Así que mientras espera que lo lleven. Habla con Raquel. Ella le es sincera. Y le dice que siente que esto es más grande que ella. Que no puede contra el profesor. Pero en eso llega Alberto. El exmarido de Raquel. Y ella presenta a Salvador como su pareja actual. Él intenta después de pedirse. Y se da cuenta de que Alberto consiguió pruebas. En el único lugar donde las podría encontrar. Así que aprovecha una oportunidad. Donde Alberto se ofrece a llevarlo. Le dicen en el camino. Que tiene ganas de ir al baño. Para poder buscar un periódico y quemar. Lo pone nervioso para incitar una pelea. Lo noquea y cambia las pruebas. Cuando esté despierta. Se disculpa. Pero Alberto lo apunta y lo detiene. Al llevarlo a la comisaría. Un hombre le dice que si el policía. No lo hiró a él. Está en un gran problema. Además por medio de las noticias. Se entera de que Tokio. Fue capturada gracias a Berlín. Pide una llamada. Llama a Raquel. Y luego de eso. Todo un baño y se golpea a propósito. Cuando Raquel llega. Logra conseguir sacarlo de allí. Así que va rápidamente al hangar. Solo para conseguirse con que Berlín. Casi ejecuta a Río. Llama a la policía. Pues sabe que Tokio. Está siendo interrogada. Ahí se entera de que Tokio. Reveló su nombre real. Así que deja un mensaje oculto. Para que Tokio se dé cuenta. De que él todavía puede salvarla. Y con eso. Cuelga la llamada. Cuando por fin logra establecer. Comunicación con Berlín. Le reclama por todas las cosas. Que han pasado en su ausencia. Y en ese momento. Nerovi deja a Berlín inconsciente. Asumiendo el mando interno. De la operación. Profesor. Soy Nairobi. Berlín no está en condiciones. Así que a partir de ahora. Estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Ella lo pone al tanto. De todas las cosas que han pasado. Y le transfiere la llamada. De la policía. La inspectora le dice. Que Tokio entrará en prisión preventiva. Y sin fianza. También le dice. Que están tras las cuerdas. Pero él le dice. Que están ganando. Solo una batalla. Pero no la guerra. Y con eso. Cuelga la llamada. Inmediatamente después. Recibe la llamada de Raquel. A su móvil personal. La cual quiere saber. Como está. Y lo invita esa noche. A su casa. Así que él va a su casa esa noche. Pero esa visita. No era parte del plan. Él simplemente fue allí. Porque quiso. Porque quería un desahogo. Porque quería estar cerca de Raquel. Divide su ser en dos. Sergio Marquina. El que quería estar. Con Raquel Murillo. El que quería un romance con ella. Y el profesor. Que quería completar el plan de su padre. Se pone en contacto con Nerovi. Y después llama a la policía. Le dice la inspectora que tiene planeado liberar a 11 rehenes. Pero a cambio necesita que entre un periodista a grabar el acontecimiento. Y aunque ella se niega. Él le recuerda que la última vez que se negó a liberar a rehenes quedó mal parada. Su propósito es. Con esto. Logra poner de su parte toda la opinión pública. Mostrándose como los débiles ante la policía. Al ver las noticias. La prensa indica que su inspector. Ángel Rubio. Podría salir del coma. Esto es lo más malo que puede pasar. Dado que Ángel sabe que él es el profesor. Así que llama para hablar con Andrés. Y le pide consejos. Andrés le dice que es una trampa al 99%. Pero aún así no puede dejarlo a la suerte. Así que realiza el plan más loco de todos. Haciendo que entren un montón de payasos en el hospital. Para poder colarse él también disfrazado. Y hace que un niño entre a la cámara de su inspector. Con un peluche que tiene una cámara. Es un crack. Con eso verifica que era una trampa de la policía. Les envía unas postales a Raquel. Y va al café para encontrarse con ella. Pero no se percata de que le quedó un cabello. En su traje de la peluca de payaso. Raquel inmediatamente lo nota. Y ata todos los cabos en su cabeza. Dándose cuenta de que aquel hombre. Del cual se había enamorado. Era el profesor. Al darse cuenta. Ella entra en colapso. Aún así le tiende una trampa. Y le dice que lo espera en el baño de mujeres. Entra y allí lo detiene. Así que se pone una esposa y lo lleva a la finca de Toledo. Allí lo amarra al techo para interrogarlo. Ella está sumamente histérica. Porque él ha estado engañando todo este tiempo. Pero le dice que en realidad sí se enamoró de ella. Ella se va de regresar. Tiene en sus manos un detector de mentira. Mira. En este punto. Por lo menos para mí. Es indiscutible que el profesor perdió la batalla. Pues enamorarse de Raquel. Fue el error que le costó su captura. Y lo único que lo salvó. Es que Raquel en ese momento. No pensaba como inspectora sino como mujer. Y lo único que le importaba. Era saber si lo que él sentía era real o no. Así que después del interrogatorio. Consigue un descuido poder dejarla inconsciente. Cuando ella despierta. Él está allí con el arma. Y le entrega el arma como prueba de que dice la verdad. Sin embargo. Ella lo apunta. Pero él simplemente se la juega. Y le dice que si quiere detenerlo. Va a tener que dispararle. Así que simplemente se mete en el coche. Y se va. Al llegar al hangar. Llama a Berlín. Se entra de que Moscú fue herido de gravedad. Por la policía. Él le dice que lo han descubierto. Y deben salir cuanto antes. Después se dedica a ayudar a acabar el túnel. Luego entra en contacto con la policía. Pero esta vez le responde el coronel Prieto. Allí se enterra de que Raquel está siendo investigada. Por su culpa. Le pide un médico para Moscú. Pero Prieto se lo niega. Y además le dice que van a por él. Así que simplemente. Él le contesta que los estará esperando. Y cuelga. Después de acabar. Logra conectar el túnel con el hangar. Lo cual le permite poder entrar a la fábrica. Se enterra de que Moscú ha muerto. Ine Robey le muestra que han logrado imprimir 984 millones de euros. Al regresar se da cuenta que la policía planea entrar con todo. Pero justo en ese momento es apuntado por Raquel. Que de alguna forma consiguió poder entrar en el hangar. Pero uno de sus ayudantes logra apuntarle a Raquel. Y otro más logra someterla. Mientras se transporta todo el dinero. Ordena que se coloquen las cargas. Raquel lo llama y le dice que se siente mal. Pero es solo para conseguir poder morderlo. Lejos de enojarse. Él le confiesa que ella fue el único error en su plan maestro. Y aunque todo el plan salga bien. Él ya lo perdió todo. Porque no lo va a volver a ver. En ese momento llama a Ángel a Raquel. Ella le pide que le dé otro teléfono. Pues el suyo está pinchado. Ella le dice que tiene que dejarla ir. Para poder hablar con Ángel. Ella también le dice que está de su parte. Le pide que se acerque. Y esta vez le dé un beso. Él la deja ir. Para que ella impida que Ángel le cuente todo a la policía. Estando dentro las cosas se complican. Y comienza la policía a entrar. En eso termina de salir Nairobi y Helsinki. Y él le pregunta por Berlín. Pero Andrés había decidido quedarse atrás. Para contener a la policía. Sergio llama inmediatamente a su hermano. Le pide que entre en el túnel antes de volarlo. Pero Andrés le dice que tiene que quedarse. Y le ordena Helsinki que guarde el túnel. Andrés se despide de su hermano. Y confronta a la policía hasta morir. Y Sergio entre lágrimas. Solo le tengo que escuchar como su único hermano. Da su vida por él y por su plan. Cuando la policía llega al hangar. Ya es demasiado tarde. Después de 128 horas de atraco. Y un plan de más de 20 años. Sergio y su banda. Lograron copertar con éxito. El más grande asalto vivido en la historia de España. Sin embargo. Después de un año de ese golpe. Raquel. Quien había abandonado ya a la policía. Consiguió una dirección oculta. Que él le dejó en las postales. Permitiendo que ella se encontrara de nuevo con él. Así que al final. Pese a todos los contretiempo. Sergio consigue homenajer a su padre. Y también podríamos decir. Que logró estar con el amor de su vida. Esto sufriendo la pérdida. De su único hermano en el proceso. Sin embargo. Pasaría algo más adelante. Que haría que Sergio pudiera cumplir con el sueño de Andrés. Ese sueño en el cual Sergio. Al principio. Nunca confió. Pero eso ya lo veremos. En la última parte de este video. Mientras tanto. Solamente te voy a pedir. Que te suscribas. Y me dejes tu manito arriba. Ya que es la única forma que tienes. De demostrarme. Que de verdad valoras. Este contenido. Que traigo con mucho cariño. Para ti. Mientras tanto. Te voy a dejar. Un video por aquí. Y el otro por acá. Y nos vemos en el próximo video. Chao.